Hay que comprender que lo que se viene para el quinquenio para adelante va a ser mucho más grave y trágico de lo que ya hemos vivido. Y por eso te decía que hoy día no debemos cometer el mismo error que en el año 2016, no podemos elegir improvisados. Si nos vamos a la extrema izquierda, que es lo que hay un vector del electorado, bueno pues vamos a ir directamente como por un tubo a lo que fue el primer gobierno de García. Y si nos vamos a la extrema derecha, vamos a ir a lo que es el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Eso es lo que nos espera, eso es lo que queremos los peruanos, lo que queremos es recuperar la estabilidad, el crecimiento económico y el empleo que había en mi gobierno. Por eso estoy en la política, más allá del tema procesal, etcétera, por eso estoy en la política. Porque estoy defendiendo mi gestión de gobierno, que hoy día está amenazada, y porque creo que en mi experiencia, el grupo de trabajo con que podemos aglutinar y la ejecución que hemos tenido gestión puede ayudar, puede garantizar que podemos vencer a la pandemia, recuperar la economía y el empleo y rescatar el año escolar.